Hola a todos. Hola. Bueno, desde hace un tiempo YouTube ofrece la posibilidad de crear una comunidad y ofrecer ventajas a esa comunidad. Y os queremos contar aquí cuáles son algunas de estas ventajas y por qué las estamos poniendo en este momento. Sabéis que en japonismo tenemos la mejor información en español para viajar a Japón y preparar vuestro viaje. Podéis además reservar hoteles, comprar experiencias, pases de trenes, todo lo tenéis en japonismo. El problema es que en estos momentos no se puede viajar a Japón y eso nos está impactando mucho en lo que es la web, la generación de contenidos, etcétera. Por eso nos hemos decidido a hacer esto en YouTube porque al final somos generadores de contenido, ¿no? Exacto, pero un apunte muy muy breve. La web, japonismo, todo el contenido que hay en japonismo sigue siendo gratuito, de acceso gratuito para todo el mundo. Podéis leer todos nuestros contenidos sin ningún tipo de problema. Eso no va a cambiar. Y lo va a seguir siendo y vamos a seguir generando nuevo contenido del estilo del que tenemos ahora, detallado, con muchas fotos, muy investigado, para que sigáis disfrutando de Japón de forma totalmente gratis. Pero bueno, por eso nos hemos decidido a crear esta comunidad con ventajas aquí en YouTube porque realmente unirse a la comunidad es una manera de apoyarnos y ayudarnos directamente, de manera directa. Veréis que las ventajas que tenemos no son excesivamente caras, con lo cual hemos intentado que podáis suscribiros todos los que queráis y podáis ayudarnos un poco porque tienen unos precios muy muy ventajosos que en algunos casos es incluso menos que un café, lo que te cuesta un café en un bar. Y a nosotros, sin embargo, eso nos marca una diferencia. El que vosotros estéis al otro lado y sigáis apoyándonos y nos deis esa confianza, nos permite seguir generando este contenido en estos momentos de incertidumbre. Las ventajas van desde insignias a emojis para los chats en directo, a, por ejemplo, fondos de pantalla exclusivos. Porque sabéis además que tenemos miles de fotos sobre Japón, hemos hecho calendarios gratuitos, lo seguiremos haciendo, pero a todos los que os suscribáis a esta ventaja os enviaremos fotos que nadie más ha visto. También hay la posibilidad de tomarnos un té virtual en una sala secreta en Discord, pues para charlar un poco de lo que queramos de Japón y de lo que queramos al menos una vez al mes. Y además será diferente que los directos de YouTube porque en estas charlas especiales tendremos voz bidireccional, incluso imagen bidireccional, con lo cual nos veremos las caras, hablaremos de cualquier cosa relacionada con Japón, cualquier curiosidad que tengáis, incluso dudas, lo que sea. Y luego también ofrecemos la posibilidad de participar en una especie de charlas, conferencias de temas como, por ejemplo, religión, historia, protocolo, sociedad, etcétera. Temas un poco más sesudos, por decirlo de una manera. Exacto. Vamos a preparar charlas como las que hacemos en los directos de YouTube con sus presentaciones, con fotos, pero en este caso mucho más investigadas, aprovechando que tenemos toda esta capacidad y esta formación, Laura y yo, en cultura japonesa, para daros pinceladas muy detalladas de aspectos culturales japoneses, que en muchos casos nos habéis dicho que os interesan, pues bueno, pues queremos ofreceroslo también de una manera exclusiva, solamente para los que os suscribáis a esta ventaja. Así que nada, simplemente agradeceros que hayáis pinchado aquí en el botón de unirse a la comunidad, tanto si puedes como si no puedes, de corazón te lo agradecemos a ti, directamente a ti. Y nos vemos por aquí y también en la web, japonismo.com. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.